Gracias, señor presidente. Con un minuto y medio que tengo habitualmente, a veces uno, y los nuevos criterios de control estricto de los tiempos de la presidencia, creo que voy a tener que adaptarme al ritmo metralleta de Íñigo Rejón, si quiero decir algo. Pero por si acaso no llego al final, digo al principio que para el Venegá es necesario que se prorrogue un año el periodo de amortización y también el periodo de carencia de los créditos ICO para hacer frente a situaciones dramáticas que se pueden producir en el momento en que finalice ese año de carencia en el mes de marzo, cuando muchos autónomos aún están en una situación precaria, con sus negocios cerrados y, por tanto, sin ningún tipo de ingreso. En esta crisis, al igual que en la de 2008, se ha puesto de manifiesto la importancia que tendría que contar con una banca pública, como tiene muchos otros países de nuestro entorno, Alemania, sin ir más lejos. Desgraciadamente, en Galicia no solo no contamos con una banca pública, sino que nuestras cajas de ahorro fueron privatizadas y mal vendidas en una operación en la que el erario público perdió nada más y nada menos que 8.000 millones de euros. En este contexto, lo más parecido que hay, aunque con muchas trabas burocráticas, muchas más de las que debería es el ICO. Por lo tanto, entendemos que los créditos ICO deben servir precisamente para salir de esta crisis económica, para permitir el apoyo necesario para los autónomos y autónomas para poder superar esta situación de crisis. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.